Y sin parar, volumen 5, 5, 5, 5 Y todos los animalitos que van a ser bendecidos en esta tarde Así que si quieres ver la frase típica que ustedes ya conocen Después de este pide introducción, empezamos ¡Gracias! 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 al infierno, a Satanás y a todos los demás espíritus que para la bendición de la sangre van a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo un fuerte aplauso para ustedes un fuerte aplauso para ustedes a nombre del Comité de Defensa y a todos los que esperamos de aquí para hacer esta cinta de San Silvito les agradecemos mucho por habernos colaborado por estar así, año tras año en esto que es nuestra tradición la bendición de las yuntas como saben, nos he hecho unos premitos para tener los animales de la gente vamos a premiarles espero por mí que fueran todos los ganadores pero ustedes saben que siempre tiene que haber un ganador y emprendedor vamos a premiar a la yuntita a la mejor vaca y al mejor toro hemos visto aquí como la única yuntita que está armadita aquí como tiene que ser para primer puesto el señor de aquí es el que llegan ese torretito de parte del Comité de Defensa bueno, muy buenas tardes autoridades de la parroquia párroco del Comité Central de las festividades y la querida reina y pública en general para mí es un reto honor haber participado con la yunta que año tras año he venido realizando he venido a renacer lo que es la tradición de San Isidro y aspiro y anhelo que el próximo año sea de lo mejor que San Isidro nuestro Padre Dios nos cuelga de muchas bendiciones y que viva San Isidro que viva muchas gracias muy buenas tardes con todos hemos visto para el segundo premio la mejor vaca al amigo de gorritas rojas que se puede acercar tenga la bondad amigo muy buenas tardes de parte del Comité de fiestas le hemos tomado en cuenta a su mejor vaquita el segundo puesto y espero que este lindo obsequio sea motivo de incentivación para usted y siga participando año tras año gracias gracias agradezco al Comité de fiestas que tiene la suerte de ganar venimos por aquí gracias seguidamente vamos a premiar al mejor que es Sergio por favor señor señor de gorro blanco usted ¡Gracias a todos los organizadores! Vamos también a premiar a la mejor matonita, ¿no? También justo llegó con un trofeito y vamos a dar a la mejor matonita, la señorita de aquí. Primeramente quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de estar con el pueblo y de estar con grandes personas. Padre, le felicito a usted por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha mejorado el ambiente de nuestra comunidad. Juanito, a usted y todo el comité de fiestas, también por todo lo que está haciendo y ha hecho eso. Es muy duro y es difícil, pero ustedes son muy capaces para que salgan bien. Les felicito y que Dios les cuide. Al señor presidente de la Junta Parroquial, también porque están en conjunto con el comité de fiestas y eso es bueno. Cuando las autoridades se unen, todo sale bien. Les felicito a usted. Cuídele, muy bonito. Cuídele bien y que San Isidro mismo le va a ayudar. El premio dice así, premio donado por Raúl Zamañego Pérez, San Isidro de Patulú. El 14 del 5 de la noche. ¡Qué suerte! Agradecerles a todos infinitamente y Dios permita, con la bendición de San Isidro, estar para el próximo año así también, que todos, que esta tradición no se nos muera. ¡Y que viva San Isidro! ¡Que viva! Buenas tardes a todos. Muy agradecidas por el anhelo regalo. Primera vez que participo. Muy buenas tardes. Entonces, a mí un anhelo y orgullo de saber que tengo una matonista muy hermosa, por lo cual se llama Luna para el que quiera saber el nombre. Muy amable. Gracias. Con todo, eternamente agradecido. Gracias. La Luna de San Isidro. Gracias. 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 ¿Usted haría una próxima oportunidad? Se me cuida muchísimo. Chau. Chau.